Hoy nos levantamos muy temprano porque vamos a hacer una cobertura de boda petit en Malinalco, Estado de México. Es nuestra primera vez que vamos a este pueblo mágico del que tanto nos han hablado. Después de hora y media de viaje por carretera llegamos a Malinalco y ahora vamos a buscar la casa a la que tenemos que llegar para comenzar con las fotos del arreglo de la novia. Malinalco, Estado de México. La ciudad que no nos vio nacer pero nos ve vivir. Aquí en la vuelta estaba, ¿no? Sí, pero es que no puedo dar la vuelta a la izquierda porque creo que era en sentido contrario. Ah, sí, allá está la flecha. La condirección a Emilio Cardaza. Después de un par de vueltas ya nos pudimos estacionar y ahora vamos a caminar a la casa para comenzar con la cobertura que será aproximadamente de 10 horas. Esto incluye el arreglo de los novios, retratos con la familia, cubrir la boda civil, una minis sesión y parte de la convivencia. Como habrán notado, hoy es un día muy soleado en Malinalco y ya estamos en la casa, que está espectacular. Tiene muchos detalles y varios spots que vamos a aprovechar en las fotos. A la novia ya la están arreglando y nosotros vamos a preparar nuestro equipo para comenzar a hacer fotos. El equipo que vamos a usar hoy es para fotografía, cámara Fujifilm XT20 y el lente 16-55mm de apertura continua 2.8. Para video vamos a utilizar la cámara Fujifilm XT30, el lente 16-45mm de apertura mínima de 3.5mm, el roquinón de 8mm y el estabilizador Sijun Crane M2. Estas son algunas de las fotos que hice durante el arreglo de la novia, pero en mi portafolio puedes ver más. Después de documentar el arreglo de la novia, comenzamos con una minis sesión familiar en la que Dani, su mamá y su hermana se vistieron de teguanas, que es el traje típico de Oaxaca. Me contaron que su abuela, quien era originaria de Oaxaca, les había hecho este traje y tenía un significado muy especial para ellas, por eso es que habían decidido usarlo en este día. La verdad es que se veían muy bien. La conmoción de esta foto. ¿Ya la veo? ¿Yo no? ¿Tú puedes a mí? ¿Tú puedes a mí? ¿Tú puedes a mí? ¿De qué te fijas? Yo tomo aquí unas con sus ojos, ¿no? Ahora sí pasamos dos. ¿Te fossil? ¿Sonrías? Una, dos, tres. ¿Llegamos tanto a vosotros? Gracias. Gracias. Ahora sí, pasemos a los dos pasos. ¿Viste? 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 Papá en medio. ¿Vas atrás acá? Sí, a un lado. ¿Vas allá atrás? Sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Uno, dos, tres. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ya haces la mano bonita? Sí, sí. Sí, sí. ¿Llegó la más favorita? Sí. Claro que no. No, 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 no. ¿Quieren una ya para que nos llengan las vaquitas? Sí, sí. Claro. Vamos a ver. Pues hicimos varias fotos familiares y después comenzamos con unas que solamente eran para Dani y Jorge. Pero en la última China. Como seara, sí. Y ahora hay cosas que hañamos para Dani. Vamos a ir. Estamos en la parte de las dos. Vamos a ir. Vamos a ir ala. 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 ¿Los flores? Ustedes ya lo meten en la frente de todo. Me gustaría que hiciéramos una donde tú venías a las familias de este lado. Ok. Y se van a encontrar. ¿Qué? ¿Qué para qué? Ustedes normal. Sí, nos chocamos. Y se dan un beso cuando llegues al centro. Y se dan un beso cuando llegues a las familias de este lado. Y se dan un beso cuando llegues a las familias de este lado. Sí, sí. A ver, yo tengo. Tengo otros datos. Sí, aparte. Bueno, me voy por una pila. Sí. ¿Estaba en acuerdo? Sí. ¿Vamos desde el otro? Sí. ¿Cómo le haces? De cuadro, como de... Sí. Pero no hace falta mi pila. Ajá. Sí. Eso, eso es lo que me gustó. Sí también. A ver, ¿se pueden dar un beso? Sí. Yo de este lado. De lado, sí está común. Los tenemos en un mejor lado. Sí. 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 Lo primero, ¿qué haces? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. 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 Sí Sí. Sí. Sí, sí. 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 ¿Quién me siente? ¿Esta es un baño? Sí, ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Es un baño? ¿O si quieres comer un saludo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, tal vez el banquito Ah, sí ¿Lo tengo? ¿No? 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 ¿Sí lo ganas, papá? Sí Sí, totalmente, sí ¿Quieren que me agache más o no? No, estos ven ahí Así sonrían 1, 2, 3 Ah, qué bonitos ¿Qué flores son las del rato? Son las siempre vivas Son las siempre vivas ¿Qué es eso? 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 Fíjate que no se hacen cuenta Cuando fuimos Yo quería que tuvieran flores de pasajillas Sí me acuerdo con la pasajillas Que mi mamá Y ya Como que no se hicieron la prueba Pero es tan larga Que se ve mucho Pero le pusimos estas Creo que estas son nardos Que huelen Sí son nardos Y estos domitos no sé Están súper lindos Y esto no sé cómo se llama Tiene muy bonito color el rato No hay bonito color Gracias Como otoño Sí Ay, está bonita la luz, ¿verdad? Sí, está súper padre Sí No�io que pezgaron Dejito Sí Siento Sí 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 No, no. No, no. No Sí No puede Sí No 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 Ya, ya, es para decir que los ven, ¿no? Que los ven, ¿no? Sí. ¿Vamos a cerrar los ojos? Sí. ¿Te puedes dar un beso? Ándale, sí. 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 Sí, puedes tomar con tus dos manos el baño. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Sí. Sí, ¿verdad, José? Abrimos los ojos de mí. Eh, ¿cuál es que cómo estabas? ¿Cómo? Recargado un poco, a la revés. ¿Cómo estaba? Listo. Ya estamos en la terraza en donde será la ceremonia civil. Nos acomodamos en un solo lugar porque no podemos estarnos moviendo mucho por el tema del distanciamiento social. Pues ya pasó la ceremonia civil, la luz ya está bajando y vamos a salir con los novios para aprovechar la luz del atardecer y hacer unas fotos más. Gracias. 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 ¿Qué te gusta hacer con tus películas? ¿Qué te gusta hacer? ¡Lazar! ¡Lazar es una mamá! ¡Las vacaciones! ¿Sí? ¿Si le puedes tomar esa mamá? ¡Ah! Si puede actuar al mini. ¿Vacaciones es algo? Sí, vacaciones, hacer películas, comer. ¿Tome? Comer. ¿Cuál es su común sabor? Los míos los panuchos. Y la biblia. Pero algo más terrenal. No, no, a mí me gusta. Es el terrenal. No sé tú, pero... No, pues a mí me gusta también. ¿Y los panuchos? El relleno negro. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira qué buena toma, eh! ¡Lo hubiéramos visto, eh! ¡Beso, beso! ¡Abrazo! ¡Acá hay más! ¡Ay, ay, tupo! Daniela va a tener su cinturón como de guerrilleras. Sí. De cartuchos de competencia. ¡Beso, beso, beso! Ya está anocheciendo y nosotros estamos terminando la cobertura. La verdad es que pasamos un día muy agradable con Dani y Jorge en Malinalco. No nos queda más que agradecerles por habernos hecho parte de este día tan especial en su vida. Gracias por ver este Detrás de Cámaras. Si te gustó, dale like, deja un comentario. Y no olvides seguirme en las redes sociales y unirte a Patreon. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!